Bienvenidos a esta video clase, en esta ocasión veremos la creación de ventanas con la clase QWidgets Soy Carlos Enrique Duarte Ortiz, bienvenidos Hacemos una aplicación nueva, va a ser de tipo QT Widgets Application Le vamos a poner de título QWidgets Next, Next, aquí elegimos Widget Next, Next y aquí escogemos QT versión 6, siguiente y finish Como pueden ver esta aplicación incluye más archivos Te incluye en el archivo del proyecto, te agrega un módulo que se llama Widgets Te agrega un archivo de cabecera .h que se llama Widget Un cpp que se llama también igual, que tiene constructor, tiene destructor Y un archivo extra que se llama Widget .ui La UI significa User Interface Entonces al abrirlo se nos abre un formulario vacío y a la izquierda una paleta con diferentes controles o Widgets Que podemos arrastrar y soltar en nuestra ventana o Widget que está vacío Por ejemplo tenemos botones de varios tipos, tenemos radio buttons, check boxes, botones de link de comando Un diálogo de dos botones incluidos Tenemos listas, list view, tree view, table view, column view De diferentes tipos de contenedores, elementos, gráficos Que nos van a servir para crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario Por ejemplo aquí hay un font combo box para escoger una fuente Cuadros de texto, cuadros de texto más grandes para textos más grandes Spin box, double spin box, un date edit Por ejemplo un calendario, acá abajo debe estar el calendario Aquí calendario Para escoger fechas Tenemos etiquetas Barras de deslizamiento Horizontal, vertical Tenemos dial, un dial circular ¿Qué más hay? Tenemos Pues de todo, ¿verdad? Todo lo necesario está aquí Ahora, si ejecutamos Vamos a observar como sale esta ventana en el escritorio de Windows Y tiene un look and feel igual al de Windows La aplicación va a tener una apariencia igual a la del sistema operativo que estemos utilizando Como pueden ver, esta ventana tiene una apariencia al estilo de Windows Aquí tenemos acceso a todo Aquí podemos escribir Aquí numeritos enteros, aquí con punto decimal Aquí podemos poner fechas Este es un calendario Esta es una rueda, un dial que puede girar Unos sliders o deslizantes Y estos cuadros en blanco son... Bueno, este es para meter texto, se puede escribir directamente Y estos cuadros en blanco son widgets que tenemos que programar su comportamiento Así, así a simple vista no hace nada Y podemos venir al archivo main Y aquí en la línea 8 podemos poner un estilo diferente, una apariencia diferente que se llama fusión Este estilo va a darle una apariencia diferente a la aplicación Ya no es el estilo de Windows, va a ser un estilo llamado fusión Que da una nueva apariencia Si se pueden dar cuenta, es un poco diferente Es más parecido a Linux, es multiplataforma, este estilo Para que la aplicación se vea exactamente igual en cualquier sistema operativo Como pueden ver, aquí tenemos las barras de deslizamiento Y aquí los controles Y todo está muy bien, todo funciona bien Aquí podemos dar clic derecho y tenemos un menú con opciones de edición Como deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, eliminar Y seleccionar todo Lo mismo tenemos aquí Ya son opciones que ya están hechas Para que nosotros las podamos utilizar Bueno, el programa funciona de la siguiente manera El archivo de interfaz gráfica Se transforma en un archivo cpp en el compilador Y se manda llamar desde aquí Desde el UI que está aquí Este puntero UI apunta a la interfaz gráfica que está aquí El archivo UI Y nosotros desde este puntero podemos modificar La interfaz gráfica desde el código fuente Por ejemplo, en el archivo cpp de acá Nosotros tenemos acceso a todos los componentes Que arrastramos aquí en la ventana Por ejemplo, este text label que está aquí Si nosotros le damos clic derecho Y le damos en donde dice change object name Podemos observar el nombre de la variable Que apunta a este elemento Se llama label Entonces, si yo aquí escribo UI Flecha label Le puedo cambiar su texto Por ejemplo, set text Y le ponemos algo diferente Como por ejemplo, hola mundo Y si ejecutamos Ese texto va a salir cambiado Como pueden ver dice hola mundo Bueno, no alcanza a verse todo el mensaje Porque tenemos que hacer más larga La etiqueta de esta manera Más larga La alargamos un poco Para que de esa manera quepa el mensaje Ahora sí, pueden ver que la etiqueta ya tiene su mensaje Puesto allí También se puede hacer de la siguiente manera Set property Y aquí Se le pone text Y luego se le pone el texto El resultado es el mismo Ahora, el botón ¿Cómo se llama el botón? Este, cuando doy clic en el botón Se me selecciona Acá a la derecha En este árbol de elementos El botón Se llama push button Entonces, yo puedo mandar Llamar ese botón Push button Y le puedo cambiar el texto Que diga por ejemplo Hacer clic Aquí Y como pueden ver El botón dice Hacer clic aquí Pero como el texto no cabe Tenemos que venir acá Y hacerlo más largo el botón Así largo Para que quepa el texto Como pueden ver Ya se modificó El texto del botón Dice hacer clic aquí Si tú le quieres poner Un icono Al botón este Tenemos que agregar aquí Un nuevo archivo De recursos Cut resource file Llamado res Agregamos prefix Y le ponemos diagonal Y luego vamos a buscar Un icono Que le podemos poner Al botón Yo voy a irme a la carpeta Donde tengo guardados Mis iconos Aquí debe de estar Aquí Tengo muchos iconos De un formato PNG Puede ser Y por ejemplo Un icono como estos Por ejemplo Tomemos el icono Del mundo este Copiamos El icono Le damos clic en Add files Aquí Abrimos una carpeta nueva Llamada IMG Y adentro ponemos El icono Le ponemos de nombre Icono Y lo agregamos Ahí se agregó el icono Al programa Cerramos esto Guardamos los cambios Y entonces En este botón Venimos aquí a la derecha Buscamos la propiedad Icono Aquí dice icon Le damos clic en esta flechita Y luego Choose resource Le damos clic en IMG Y seleccionamos el icono Y automáticamente Me pone el icono Ahí en el botón Y ya ejecutamos Bueno Y de esa manera Se le pone icono A un botón Y como pueden observar El botón Tiene un icono Ahí El icono Que yo le puse Bueno Eso es todo Nos veremos En el siguiente video Saludos Altyazı M.K.